Ahora solo queda esperar buenos resultados. El alcalde del distrito de La Esperanza, Daniel Marcelo, sostuvo que con la llegada de más policías a la ciudad, en un máximo de un mes los resultados se deberían notar. La autoridad aseguró que no existe excusa alguna para que la lucha contra la delincuencia sea frontal. Ahora están los policías y lo que tenemos que ver es ahora su accionar, resultados, porque no solamente han venido policías para el tema de la operatividad, sino que también han venido policías por ejemplo para inteligencia y yo creo que eso es bueno porque eso es lo que queremos. Nosotros no queremos que se maten entre bandas, nosotros queremos que capturen a las bandas. Asimismo, la autoridad Guerril explicó que desde que los 480 efectivos fueron presentados por la comuna provincial, se ha precisado que 100 son los que reforzarán el trabajo policial en Esperanza. Los policías se alojan mientras tanto en un local comunal. Nosotros siempre con la disposición de poder apoyar a la policía en Moyano y hemos ubicado a este local, era un local comunal que hemos construido recién, hemos tenido que reubicar lo que es el vaso de leche, el club de madres, la gente ha entendido que primero está la vida, entonces estos 100 policías ya están ubicados ahí. Las instituciones que velan por la seguridad tienen la sartén por el mango para poder luchar contra la delincuencia. Por nuestra parte, la ciudadanía debe denunciar y empezar a confiar en la institución.